Este jueves también tenemos sorteo y esta vez me voy a dedicar a las pieles con dermatitis atópica, pobrecitas mías, que en invierno se resecan mucho más y tienen mucho más brotes. Entonces, las pieles atópicas deben tratarse con cremas adecuadas después de la ducha, con productos que hidraten mucho, os señalo por ejemplo este de la gama Uriage porque el sorteo le voy a hacer con este producto, ¿vale? Pero sabéis que tenemos otras. Entonces, ¿qué es muy importante? Que también en la ducha utilicéis un producto específico porque durante muchos años los dermatólogos nos hemos dedicado a mandar la crema de después de la ducha y utilizábamos geles que agredían muchísimo la barrera cutánea. Entonces, ahora ya estamos más centrados en mandaros también en la ducha o en el baño un producto adecuado para la piel. Gracias.